Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la Casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a seguir con el estudio de la segunda carta de Juan. No sin antes dejando este tiempo delante de Dios para que nos ayude a no solamente poder saber algo más de las Escrituras, sino también pedir el favor y la ayuda para que podamos aplicar de manera correcta lo que Dios nos enseña en su Palabra. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres paciente con nosotros. Te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu paciencia, por este tiempo favorable, por este día que tú nos brindas, Dios mío, donde deseamos ser más como Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos saber y comprender las grandes verdades bíblicas que tú tienes para con nosotros y que podamos llevarlo hacia adelante a modo práctico, Dios. Haznos tu más como Cristo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Jesús, Padre. Amén. Estamos en la segunda carta de Juan. Y, como siempre, un poco para situarnos en el contexto, tomar unos cinco minutos a modo repaso para ver dónde es que nos encontramos. Y, prácticamente, creo que esta será una clase y otra más que daremos para acabar con esta segunda carta de Juan, que se compone de trece versículos. Pero, a modo de recomendación, estamos diciendo que sería bueno que pudieras estudiar o escuchar, creo que es un sesentido clase que tenemos de la primera carta de Juan, para tener un mayor contexto, ¿verdad?, de todo lo que venimos estudiando y poder tener más claridad a la hora de lo que venimos viendo, que la Palabra de Dios nos está exponiendo a cada quien de nosotros en estos tiempos de estudio de esta segunda carta de Juan. Pero, cuando vamos a la segunda carta de Juan, una de las cosas importantes que vemos en estos trece versículos y que vimos con anterioridad son los primeros tres versículos que tratan sobre el saludo, ¿verdad?, la salutación del apóstol Juan. Es el apóstol Juan, el anciano, quien está dando este saludo, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de la Iglesia y sus hijos, quienes componemos la Iglesia. Entre otra interpretación, digamos que hay quienes creen que es una mujer física y los hijos físicos, pero desde un principio estamos tratando de exponer desde el punto de vista, que personalmente abrazo y otros muchos cristianos, que aquí hace referencia o está haciendo alusión a lo que tiene que ver con lo que es la Iglesia y sus hijos, quienes la componemos. Pero, ese fue el primer punto que hemos visto, el segundo punto que estuvimos tratando en cuanto al elogio que el apóstol Juan nos está enseñando por quienes estamos permaneciendo en la verdad. Bueno, este es un punto que vimos en el versículo número cuatro que trata precisamente con un gozo y con un contentamiento que el apóstol Juan manifiesta este elogio para que quienes estuviesen permaneciendo, caminando en la verdad. Y esto a la misma vez también se nos atribuye a nosotros en el siglo XXI, la Iglesia de Cristo, quienes estemos también permaneciendo en las grandes verdades de la Palabra de Dios. Los versículos número cinco y número seis, estuvimos viendo exhortaciones en base al amor bíblico. Bueno, el apóstol Juan nos estaba exhortando específicamente en estos dos versículos con un contexto, con un tema, y tenía que ver con lo que es el amor bíblico. Pero, algo que también pudimos apreciar en los cuatro primeros versículos es que aparece cinco veces la palabra verdad. Y esto es algo con un objetivo y nos debe ayudar a ver qué es lo que nos está enseñando. Y bueno, en estas cinco palabras, o cinco veces que aparece la palabra verdad, una de las cosas que vimos en el versículo número uno es una verdad que une a la Iglesia. En el versículo número dos vimos la verdad que permanece dentro de la Iglesia. En el versículo número tres vimos la verdad que bendice a la Iglesia. Y en el versículo número cuatro la verdad que controla, que nos controla, que nos dirige. Así que, en el versículo número uno, son dos veces la que aparece la palabra verdad, hablándonos de esa verdad que nos une como miembros del cuerpo de Cristo. Pero estamos en este cuarto punto, de los cinco puntos que estamos estudiando, de estos trece versículos, donde estamos exponiendo el tema principal de lo que nos enseña el contexto, que son los versículos del siete hasta el once, donde el apóstol Juan nos está hablando de advertencias sobre los falsos maestros. Y es aquí donde nos encontramos y es aquí donde, si Dios permite, acabaremos en esta noche con los versículos nueve, diez y once. Pero me gustaría tomar nuevamente la lectura del contexto de los versículos del siete a once para seguir en continuidad con la exposición de los versículos que nos tocan esta noche. Y dice en el versículo número siete, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Nosotros, en base a este contenido, de estos cinco versículos del cuarto punto, de estas advertencias en contra de los falsos maestros o falsos profetas o los engañadores o los anticristos en plural, como ya definimos lo que son anticristos, ¿verdad? Es que Juan sigue estando preocupado por este tema. Y sin lugar a dudas es algo que él recalca. Podemos ver que el contexto de estos trece versículos, este cuarto punto de cinco versículos, es el más extenso de lo que Juan nos está enseñando. Y precisamente tiene que ver con los engañadores, con las falsas doctrinas, con los herejes, con los que manipulan, tergiversan la palabra de Dios. Y esto es un privilegio que nosotros personalmente creo que tenemos, y como muchas iglesias, ¿verdad?, que están practicando y enseñando la sana doctrina. Pero tenemos que ser una iglesia celosa por la verdad. Dijimos que algo que nos enseñó el versículo número siete, hablándonos y advirtiéndonos sobre esos muchos engañadores que han salido al mundo, nos hace ver que no son pocos, que son muchos, y que están esparcidos por todo el mundo. Y dice que estos engañadores no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos negaban, ¿verdad?, la humanidad de Cristo. Recordemos que en el primer y segundo siglo estaban los gnósticos en el contexto histórico y hemos dicho que dentro del gnosticismo había dos ramas principales. Uno eran los docetistas, quienes no creían en la humanidad de Cristo, y otros gnósticos eran los cerintos, que no creían en la divinidad de Cristo. Es en base en este pensamiento que el apóstol Juan, al igual que la primera carta, nos está enseñando que tales personas, tales engañadores, eran hombres que no creían que Jesucristo había venido en carne. Este es el gnosticismo de los docetistas. Viene del griego doqueo, que es parecido. Y es en base en este pensamiento que Juan está tratando de extender un poco más lo que nos está enseñando este contexto. Por eso escribimos también el versículo número ocho, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Y dijimos en este versículo, que tomó una clase, que no nos está hablando de una pérdida de salvación, lo que nos está hablando es una pérdida de recompensa. Y es que todo cristiano nos enseña la palabra de Dios que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. para recibir lo que haya sido bueno o malo, estando en dónde? En el cuerpo. Entonces, cuando Pablo enseña esto a los corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y Romanos capítulo 14, versículo número 10, lo que nos está enseñando es que todos los cristianos vamos a tener que estar delante de Cristo, comparecer delante suya. Y vamos a recibir galardones, coronas o recompensas, dependiendo de lo que tú y yo hayamos hecho, estando en esta tierra, con este cuerpo, en cuanto a esas obras que han glorificado a Dios. Es por eso que cuando Pablo escribe a los corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 58, nos dice así que hermanos, está firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia que creamos que lo que hacemos para Cristo y en el nombre de Cristo no queda sin recompensa. No es en vano. Así que lo que Juan está advirtiendo es tener cuidado. No sea que perdáis recompensas, que por causa del engaño o por causa del error perdáis galardones o perdáis coronas de las cinco coronas que nos enseña el Nuevo Testamento en esas recompensas. Entonces, esta advertencia también tenía que ver mucho con nosotros a nuestros días. Y debemos ser una iglesia que realmente esté atenta, con los ojos despiertos ante el engaño, ante el error. Y es por eso que enfatizamos mucho el estudio de la palabra. Y es por eso que personalmente, y aquí donde estamos, tratamos de exponer la palabra versículo a versículo, ¿verdad? Siguiendo el contexto de lo que nos enseña la Biblia. No versículos aislados, que a veces pudieran valer o no, pero estudiar la Biblia conlleva este tipo de método, ¿verdad? Esta metodología es saludable. Coger un libro y estudiarlo versículo a versículo expositivamente, porque solamente de esa manera el primero que es guardado es el predicador. Y posteriormente los que están oyendo. para no salirnos del contexto tanto histórico como escritural. Y eso es lo que nos importa, saber lo que nos está enseñando la palabra de Dios para que posteriormente tengamos una buena aplicación. Pero si no tenemos una buena exégesis, una buena interpretación escritural de lo que nos enseña la palabra de Dios, jamás, nunca podríamos aplicar de manera correcta la palabra. Por eso oramos, ¿verdad? Y enseñamos exponiendo lo que Dios dice en su palabra y a la misma vez rogamos a Dios a que nos ayude a que esto sea aplicativo a cada quien de nosotros. A que podamos vivir lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Por eso es importante exponer la Biblia bíblicamente. Como nos lo enseña, ¿verdad? Para que podamos también aplicarla de manera correcta. Y ahora entramos a los versículos siguientes que son los que nos toca ahora. Versículo número 9 al 11 dice Todo el que se desvía dice el apóstol Juan y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pues el que los saluda participa en sus malas obras. Es importante ver que Juan sigue tratando aquí el asunto de los falsos maestros. Pero una de las cosas que también podemos ver es que a la misma vez también está haciendo responsable a toda la Iglesia de Cristo en cuanto a que si nosotros tenemos vínculo con ellos o no tenemos vínculo. Si estamos aceptando parte de las enseñanzas falsas o estamos rechazando aquello que no corresponde a la doctrina bíblica. Si dentro de nosotros en verdad nosotros apreciamos la doctrina nota que el versículo número 9 dice todo lo que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Palabra enseñanza en el griego viene de la palabra didascalía y tiene que ver precisamente con esto con lo que es una enseñanza. Ahora por eso es que nosotros hacemos énfasis a lo que la palabra nos enseña a hacer énfasis y es que precisamente nos enseña a apreciar. ¿A apreciar qué? Las enseñanzas bíblicas. Las doctrinas bíblicas hemos dicho en otras ocasiones y es importante si nosotros ya llevamos un tiempo como cristiano y no hemos pasado tiempo estudiando doctrinas bíblicas y no hemos pasado tiempo estudiando lo que es el conjunto doctrinal de los fundamentos firmes los fundamentos sólidos de las escrituras nosotros podemos ser engañados. Necesitamos conocer las doctrinas bíblicas necesitamos conocer la palabra de Dios y esto no se puede hacer de otra manera si no es pasando tiempo con Dios y con su con su palabra. Así que la iglesia de Cristo es llamada a estar firme en la palabra de Dios hay un texto en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe en la iglesia de Tesalónica en el capítulo número 2 versículo número 15 que creo que nos lo dice con bastante claridad así que hermanos estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra ya por carta nuestra preparando esta clase es un texto que se me vino hace tiempo memorizando una porción de esta carta y se me vino esta en mente y esto es precisamente lo que Pablo está aquí tratando con la iglesia de Tesalónica a estar firme en el conjunto en el cuerpo doctrinal que el apóstol Pablo como apóstol como fundamento de los apóstoles participó dando las doctrinas bíblicas a la iglesia de Tesalónica y nos dice con bastante claridad en el versículo número 15 que os fueron enseñadas ya sea de palabra o ya por las cartas por los escritos pero nota como también el apóstol Pablo habla de estar firmes estar de pie perseverar estar esta palabra esteco en griego significa estar estacionado sin movernos de pie con solidez con convicciones dice y conservar las doctrinas o retener que es la palabra griega krateo y lo que significa precisamente es agarrar usar la fuerza con ese celo ¿verdad? tener estas fuerzas y estos ánimos de agarrar lo que Dios nos enseña y mantenernos firmes en estos principios estar agarrándolo con fuerzas con poder dicen Lucas en el capítulo número 8 en el versículo número 15 es esta misma palabra de retener que se está también enseñando aquí en Lucas en el capítulo 8 versículo número 15 dice pero cuando se está hablando de la palabra del sembrador dice pero la semilla en la tierra buena estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y que es lo que hacen y la retienen y cuando es retenida dice que da un fruto con su perseverancia es importante ver que para poder retener este conjunto doctrinal o las enseñanzas bíblicas por implicación nos está enseñando la palabra que debemos tener corazones buenos y rectos y ese es un punto muy importante si nosotros no tenemos un corazón bueno y recto lo último que vamos a hacer e inclusive desear es retener la doctrina bíblica la doctrina bíblica solamente haya cabida o tiene cabidad en aquellos corazones limpios y por tanto corazones buenos y rectos que retienen y aquí nos está enseñando el ejemplo de la buena de la buena tierra es donde realmente queda la doctrina es donde se retiene la palabra de Dios con ese corazón que es bueno y recto por eso es importante ver lo que estamos viendo esto es algo imprescindible mantener estos corazones y esto es lo que nos enseña también de esta manera oímos la verdad de Dios la apreciamos la practicamos en cuanto a doctrina y dice que da un fruto con su perseverancia y en verdad esto es una conclusión o un resumen de lo que es la vida cristiana práctica o la particidad del cristianismo tiene que ver con esto oímos lo que Dios nos está enseñando en base a las enseñanzas o las doctrinas tenemos corazones buenos y rectos que podemos retener la enseñanza de Dios la apreciamos y no solamente a modo de conocimiento sino con el deseo de practicar de vivir lo que estamos aprendiendo y esto a la misma vez nos hace dar fruto con perseverancia así que esto es importante lo que Juan nos viene diciendo y viendo estos versículos que estamos viendo y comparando aquí también con el evangelio de Lucas en el capítulo 8 en el versículo número 15 hablando de esta palabra y ya vimos en el versículo número 2 aquí en la segunda carta de Juan que sólo los que conocen genuinamente la verdad de Dios por medio de aquel quien es la verdad Jesucristo es que ella misma permanece y estará con nosotros por eso es que dice Juan a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre entonces si la verdad está con nosotros y permanece con nosotros para siempre es importante que nosotros deseemos y tratemos de mantener corazones buenos y rectos cuando hablamos de corazones buenos y rectos esto parece que es como algo extraordinario verdad porque estamos acostumbrados a vivir muchas veces de manera mediocre o porque el pecado nos acusa o porque nos sentimos débiles o carentes lo que nos está enseñando la palabra de Dios en base a lo que es la buena tierra es aquellos que con corazón bueno o con corazones buenos y rectos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia si tú y yo somos y debemos ser cristianos que estemos dando fruto con perseverancia nosotros no podemos excluir ese corazón bueno y recto y a la misma vez ese corazón donde va a permanecer o donde va a ser retenida la enseñanza o la doctrina entonces el corazón juega un papel muy importante en la vida del cristiano en nuestras vidas no debemos de acostumbrarnos a creer lo que el enemigo muchas veces dice a cada uno de nosotros a modo de condenación verdad a modo de 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 rechazo de que no valemos de que hemos pecado de que hemos caído y aun cuando esto puede ser verdad y esto ninguno estamos excluidos también es otra gran verdad que el dios omnipotente que el dios de toda gracia que el dios infinitamente santo misericordioso siempre nos está extendiendo la mano cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad nuestro error nuestro fallo y acudimos a aquel que sigue siendo nuestro abogado de jesucristo y esto no podemos olvidarlo si nosotros olvidamos esto no hay como poder mantener un corazón que es bueno y recto y esto para el verdadero cristiano está claro que no será algo que busquemos como hábito de pecar no pablo dijo que pues perseveraremos el pecado para que la gracia abunde me genoito dijo en griego este grito de ninguna manera no es lo que nos enseña la vida al contrario porque vivimos la gracia de Dios la gracia misma de Dios que nos ha salvado es la misma gracia que nos enseña a renunciar lo que tiene que ver con el pecado y cuando tú y yo vivimos en esta manera saludable delante de Dios y con esta comunión limpia con Dios nosotros vamos a desear tener corazones buenos y rectos y vamos a apreciar que la enseñanza sea retenida en nuestros corazones porque entenderemos que solamente de esta manera es que podemos dar fruto con abundancia y perseverando en lo que tiene que ver tocante a Dios para con nosotros entonces este punto también es importante todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo este verbo permanecer que es un verbo muy usado frecuentemente en la teología del apóstol Juan en todos sus escritos es el verbo menos en griego y lo que significa es persevera persiste y hasta tal punto que menos en griego significa es que mora y vive dentro de nosotros entonces el versículo que nos está enseñando es algo que también anima a cada quien de nosotros a entender lo que es permanecer en Cristo y el permanecer en nosotros pero aquí lo que nos está enseñando todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios no pueden una persona que se desvía hablándonos de los falsos maestros no puede tener al Padre no puede tener a Cristo no permanece la enseñanza de Cristo no permanece la doctrina y ahora bien ahora tenemos que entender por qué no permanece porque ni el corazón es bueno ni el corazón es recto todo lo contrario son corazones pecaminosos son corazones arrogantes son corazones que están en manos del enemigo por eso es que están manipulando y tergiversando las doctrinas bíblicas por eso es que nosotros si podemos entender el privilegio que tenemos cada quien de nosotros los cristianos pero aquí en base a lo que Juan dice el engañador o el falso maestro no puede perseverar en algo que no cree nota como dice el texto todo el que se desvía no permanece la enseñanza de Cristo no tiene a Dios no puede permanecer porque no cree en la enseñanza de Cristo porque no cree en la persona de Jesucristo en cuanto a cómo lo presenta la propia palabra entonces no tiene sentido que pueda permanecer en aquello de lo cual ya ha sido desviado y no tiene como fundamento firme y como piedra principal a Jesucristo y eso es lo que también nos decía también Juan dice pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan vimos en el versículo número 7 que Jesucristo ha venido en carne y aquí nos encontramos con este grupo de personas todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios ¿por qué? porque no han querido que Jesucristo ha venido en carne y Juan dijo ese es el engañador y el anticristo la primera carta de Juan capítulo número 2 versículo número 23 nos enseña todo aquel que niega al hijo tampoco tiene a quien al padre el que confiesa al hijo tiene también a quien al padre así que la perseverancia en las doctrinas bíblicas solo pueden llevarse a cabo cuando ha habido una intervención del Espíritu Santo cuando ha habido una intervención de Dios en nosotros lo que Juan dice es tales personas están desviados y recordemos que en el contexto de la primera carta y por supuesto también en continuidad con esta segunda carta Juan está preocupado como responsable de las iglesias de Asia Menor que era y Juan es quien dice salieron de nosotros estos falsos maestros salieron de las iglesias donde fue Juan y ese es un punto que no debemos olvidar salieron de nosotros pero no eran de nosotros tuvieron con nosotros pero salieron se fueron no soportaron no querían saber nada de la verdad del Evangelio nada de las doctrinas bíblicas y por eso es que Juan sigue diciendo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros dice que hubieran permanecido con quienes con nosotros pero Juan sigue diciendo pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros este versículo es clave porque a lo que Juan le preocupa es que quienes salieron estos falsos maestros que salieron de entre nosotros fuesen nuevamente recibidos en la iglesia lo cual eso significaría que entonces las enseñanzas que ellos traían son las que realmente tendrían validez en la iglesia y las doctrinas bíblicas serían sacadas si nosotros vamos al libro de los hechos en el capítulo número 2 hablando de este punto que hemos dicho en cuanto a la perseverancia en las doctrinas bíblicas que solamente se pueden llevar a cabo cuando ha habido una intervención de Dios una intervención del Espíritu Santo es importante ver lo que ocurre en este primer discurso del apóstol Pedro después del Pentecostés dice en el libro de los hechos en el capítulo número 2 en el versículo número 37 dice que al oír de esto hablando en el contexto de la predicación de Pedro compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos que haremos y Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y dice en el versículo número cuarenta y dos y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimento del pan y a la y a la oración este tipo de perseverancia en la doctrina bíblica tiene un comienzo y el comienzo tiene que ser dado por Dios y tiene que haber un recibimiento de la persona del Espíritu Santo y es por eso que dice que este conjunto de judíos de tres mil judíos tres mil personas que se convierten a Cristo debe llamar nuestra atención que dice en el versículo número cuarenta ha sido que los tres mil convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles es decir que sin una intervención de Dios sin una obra del poder del Espíritu Santo cómo poder permanecer en algo que no se cree o que no se ha recibido y esto es lo que Juan está tratando en base a los falsos maestros solamente de una manera es cuando Dios interviene es cuando recibimos el Espíritu Santo cuando hemos nacido de nuevo cuando somos verdaderos cristianos y es curioso ver como tres mil personas a la misma vez habiendo recibido esta obra de la poderosa obra del Espíritu Santo de la regeneración y esta conversión genuina en continuidad encontramos que perseveraban en la doctrina de los de los apóstoles dice en el versículo número 9 también la segunda carta de Juan donde nos encontramos que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como como al Hijo en el contexto más próximo de lo que nos está enseñando es que el versículo número 9 enseñanza tiene que ver con que ellos no creían que Jesucristo había venido en carne en el contexto más extenso la enseñanza la doctrina tiene que ver con todo el cuerpo doctrinal pero específicamente con lo que venimos viendo versículo a versículo tenemos que hacer énfasis y este recordatorio que esta enseñanza sigue teniendo vinculación con lo que Juan dice que eran personas que no creían que Jesucristo había venido en carne si vamos a la primera carta de Juan en el capítulo número 4 vemos esta apología esta defensoría que Juan tiene en base a estos falsos maestros quienes eran los gnósticos docetistas que no creían que Jesucristo había venido en carne y es Juan quien dice en el versículo número 1 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de quien es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo Juan está haciendo aquí alusión a los docetistas por eso digo en el contexto de lo que estamos viendo tiene que ver con aquellos quienes no creían que Jesucristo había venido en carne entonces Juan dice no tienen a Dios no hay como poder ser cristianos si nosotros negamos la doctrina de la cristología es la doctrina de Cristo o de la encarnación no hay salvación si no es Jesucristo verdad quien muere en la cruz ningún ser humano se podría salvar si no es el Dios hombre quien toma el lugar que nos correspondía a nosotros jamás nunca se hubiese podido decir desde la cruz consumado es Tetelestai como dijo Jesús y en griego es perfecta es la obra nada se le puede añadir consumado es así que es Cristo es el Dios hijo encarnado quien muere en la cruz del Calvario y esto ellos lo negaban como a la misma vez también nosotros podemos ver la doctrina de los ferintos y pasamos un poco más adelante la primera carta de Juan capítulo 5 versículo número 6 al 8 dice este es el que vino mediante agua y sangre Jesucristo no sólo con agua sino con agua y con sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra y el espíritu el agua y la sangre y los tres dice concuerda aquí en este caso Juan está dando apología defendiendo lo que es la doctrina de la cristología en contra de aquellos falsos maestros en este caso de los gnósticos pero los ferintos que es lo que creían los ferintos bueno los ferintos lo que creía es que Jesucristo realmente la persona de Jesucristo vino a la persona de Jesús en el bautismo de agua en el río Jordán cuando estaba siendo bautizado por su primo en la carne en este caso Juan el bautista pero que cuando Jesús va a morir en la cruz los ferintos enseñaba que la persona divina de Jesucristo abandona a la persona de Jesús y entonces quien muere en la cruz solamente es Jesús como hombre y esto es otra herejía verdad esto es antibíblico de igual manera es lo que Juan dice tampoco se puede ser cristiano Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre y eso es lo que enseña verdad lo que es la unión hipostática es imposible dividir al Dios hombre no él es 100% Dios y él es hombre y no hay manera de cómo poderse dividir en el momento que Jesucristo tomó cuerpo humano Dios y José encarnó esa es la posición que tiene ahora a la diestra del padre como el Cristo glorificado él es quien ha tomado ese cuerpo y cuando Jesucristo va a morir en la cruz Jesucristo muere como el Dios hombre y es por eso precisamente el valor infinito que tiene el sacrificio de Cristo si no no tendría ningún valor si solamente hubiese muerto como Jesús hombre no pero es el Dios hombre quien muere por todos nosotros y es por eso que hemos dicho en otra ocasión y decimos también que Pablo escribe a Timoteo en su primera carta capítulo 2 versículo número 5 dice porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y esa palabra mediador mesites en griego habla de lo que es la naturaleza de Dios hombre representando al Padre o a Dios y lo que es la naturaleza de Cristo como hombre representando a la raza humana un solo mediador también él es quien tiene que representar la parte de Dios y la parte de los hombres solamente puede ser Cristo y dice Jesucristo hombre cuánto es el valor verdad que tiene el cuerpo de Cristo el sacrificio de Cristo es un valor incalculable para que nos enseñe el Evangelio en Juan capítulo número 3 versículo número 16 porque de tal manera dice que Dios amó al mundo para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna o sea que cada persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios lo crea en su corazón con firmeza es salvo y si el mundo entero a uno lo creyese sería salvo ese es el valor del sacrificio de Cristo sabemos que no es así porque no todo el mundo se salvará pero si el mundo a una se arrepintiera y creyera que Jesucristo es el Hijo de Dios quien murió en la cruz por toda la humanidad el mundo a una sería salvo el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para redimir toda la raza humana el Hijo de Dios por eso a veces se nos olvida el privilegio tan grande que tú y yo tenemos como cristianos siempre digo verdad es triste vernos como cristianos escuchando lo que el enemigo siempre quiere que creamos y parece que somos los más miserables los más desgraciados es todo lo contrario o desafortunados no somos los más bienaventurados dichosos agraciados el cristiano el Hijo de Dios si pensáramos solamente al cabo del día un par de minutos recordándonos esto de manera continua lo que tú y yo somos en Cristo no sin Cristo lo que tiene el valor que tiene en tu vida en mi vida es que Cristo está en quién en nosotros y el Padre está viendo a Cristo en ti en mí y nos ve de una manera que jamás nosotros nos veremos y el enemigo juega con eso siempre con la visión que quiere que tú y yo tengamos distorsionada en cuanto a lo que Dios ve en nosotros es Cristo en nosotros nosotros somos santos para Dios su iglesia y cada quien de nosotros somos la niña de sus ojos nos enseña la palabra de Dios y tenemos que aferrarnos y creer esto con todos nuestros corazones y por eso es que tenemos que vivir un cristianismo en base a lo que Pablo enseñaba a los filipenses regocijándonos en el Señor siempre esto es el tema de Pablo a los filipenses prácticamente ¿verdad? y otra vez os digo dice regocijaos este prefijo re significa volver a regocijarnos volver a gozarnos si viviéramos en esta manera ¿verdad? valorando todo lo que Dios ha hecho en nosotros y no lamentándonos de otra vez y recordando y volviendo atrás y ahí en ese fango en ese barro continuo no la palabra de Dios nos enseña y si pecaes de ese abogado tenéis ¿para con quién? para con el Padre nota que sigue siendo el Padre tenemos a Jesucristo el justo su sangre es una sangre poderosa única redentora dice que nos limpia de toda maldad y ahí es donde deseamos estar y ahí es donde queremos permanecer en esa gracia que necesitamos hasta el fin de nuestros días para seguir agradando a Dios y para seguir viviendo un solo segundo en nuestras vidas cristianas es la gracia de Dios por eso Jesús le dijo a Pablo bástate mi gracia es todo cuanto necesita Pablo que entiendas la grandeza de mi gracia para contigo y eso también es para con nosotros así que nosotros vemos lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios y vamos nuevamente a la segunda carta de Juan el que permanece en la enseñanza entonces se tiene tanto al padre como al hijo y Juan quiere dejar recordándonos nuevamente lo que me hemos visto aquí que no permanecen ellos están dando enseñanzas que no provienen de los apóstoles ellos están añadiendo ellos están dando enseñanzas extra bíblicas esto era una de las artimañas de estos falsos maestros pero tú y yo vamos a la palabra de Dios y nos enseña en Apocalipsis capítulo número 22 versículo número 18 y versículo número 19 dice yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a ella Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro así que cualquier enseñanza que no esté en sintonía con las escrituras deben de rechazarse por por completo y esto los falsos maestros no se sienten ya cómodos cuando entraban en estos límites escriturales cuando ponían los fundamentos apostólicos ellos tenían que romperlos y añadir sus falsas doctrinas porque precisamente la palabra limitaba a estos herejes pero es lo que nos enseña la palabra tocante a lo que ellos reciben como condenación por parte de lo que nos enseña Apocalipsis y otros textos ellos lo que añadían eran interpretaciones sueños revelaciones extra bíblicas opiniones personales visiones pero todo esto que ellos estaban añadiendo en cuanto a aparentes doctrinas correctas siempre tenían que ver con sus propios logros beneficios intereses siempre ellos tenían unos beneficios personales y al día de hoy lo que se mueve dentro de lo que es digamos estos falsos maestros o apóstoles como hoy en día hay por muchos sitios en verdad si tú estás atento ves el mismo perfil todo tiene que ver con enriquecerse con beneficios con ego con orgullo medran falsificando la palabra de Dios la trafican la cambian y lo que Juan está aquí es condenando y denunciando este tipo de artimaña de estos falsos maestros Pablo dijo a los gálatas y creo que es un pasaje que podemos leer en el capítulo número uno en el versículo número seis dice me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo pero si aún nosotros decía el mismo apóstol Pablo o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema que es maldito como hemos dicho antes también repito ahora si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis nuevamente sea maldito y en el versículo número diez dice el apóstol Pablo porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo y Pablo fue estricto en este punto advirtiendo aquí los que presentaban un evangelio diferente tanto en el conjunto doctrinal de hebreos como de los gálatas lo que nos está enseñando el mismo apóstol Pablo específicamente a los gálatas tenía que ver con los judaizantes como quiera un evangelio diferente que no correspondía al cuerpo doctrinal de los apóstoles que no creían que la gracia de Dios era suficiente para salvar al hombre excluyendo las obras de los hombres que fueran precedentes para la salvación y no como algo posterior después de ser salvo que para volver a retomar las liturgias del antiguo pacto era algo necesario para poder ser salvo está bien la gracia pero vamos a añadir nuevamente las obras de la ley Pablo está aquí hablando en contra de este legalismo de los judaizantes dice esto es un evangelio diferente por tanto dice sea que anatema el hombre el hombre solamente se salva por gracia y solamente por gracia y Pablo dijo bien claro porque por gracia sois salvos y solamente es por gracia y por el único medio de la fe y Pablo dice y no es por obra para que el hombre se gloríe no solamente Pablo enseñó esto cuando vamos a segunda de Pedro capítulo número uno versículo número 19 el apóstol Pedro nos enseña en el versículo 19 de su segunda carta capítulo número uno y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar o prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones pero ante todo sabed esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios Pedro está estableciendo unos principios innegociables y qué es lo que ocurría con estos engañadores al igual que a nuestros días con estos falsos maestros que pudiera ver por donde quiera precisamente ellos añaden argumentos o doctrinas como algo extra bíblicos porque ellos hablan de sus propias visiones sueños interpretaciones pero esto es un punto en el cual Pedro en este caso nos deja como algo que no podemos negociarlo porque ninguna de las profecías es de interpretación privada lo que nos está enseñando es que tenemos en el contexto tenemos la palabra profética más segura tú y yo tenemos la Biblia las escrituras y eso es lo que tenemos que saber y conocer y estudiar a la cual Pedro dice que hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones en otras palabras hasta que Cristo regrese tú y yo tenemos las escrituras esto es como una lámpara que alumbra y esta es la palabra de Dios y hacemos bien en estar atento a las escrituras ¿para qué? para que si viene a nuestros oídos o viene alguien con una enseñanza que realmente no pertenezca a las escrituras tú y yo podamos discernir no solamente sino a modo de comparativa con las escrituras y decir esto no viene ¿en dónde? en la Biblia así que sale aquí necesitamos conocer la Biblia siempre ponemos el ejemplo de lo que nos enseña en el libro de los hechos capítulo 17 de estos cristianos de Berea y aún inclusive cuando Pablo predicaba y quien quiera que estuviera ahí dice que ellos empezaban a comprobar si lo que realmente estaba diciendo era qué era cierto y ese debe de ser también nuestro corazón desde este púlpito donde quiera que estemos enseñando la palabra invitar siempre a la iglesia de que compruebe que lo que se esté enseñando de un púlpito vengan dónde en las escrituras siempre tenemos que animar a ellos porque eso también nos ayudará a nosotros a estar estudiando la palabra tenemos que comprobar que lo que escuchamos realmente es lo que Dios dice en su palabra y esa es una responsabilidad que tiene tanto tú como yo cada cristiano y no podemos olvidar eso Juan nos lo enseñó en el versículo número 10 este mismo principio verdad si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no lo recibáis en casa ni lo saludéis Judas nos recuerda la misma cosa ya lo vimos no hace mucho pero nos enseña el mismo principio define a estos falsos maestros Jesucristo mismo en Juan capítulo número 8 vayamos por un momento al evangelio de Juan versículo número 43 dice ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿por qué no podéis oír mi palabra? y mira lo que Juan lo que Jesús está aquí enseñando sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira pero porque yo digo la verdad no me creéis ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado y si digo verdad porque vosotros no me creéis el que es de Dios versículo número 47 escucha las palabras de Dios por eso vosotros no escucháis dice porque no sois de Dios en su contexto aquí Jesús se está tratando con los líderes religiosos de su época de los judíos con estos maestros de la ley con aquellos con aquellos quienes sabían y creían que interpretaban correctamente la ley de Dios pero Jesús dice así no me escucháis a mí ¿cómo vais a escuchar la palabra de quién? de Dios si yo soy el Dios encarnado no lo que estáis hablando dice de vuestro padre el diablo habláis y bueno estos falsos maestros o profetas que Juan nos está enseñando es el mismo perfil es la misma naturaleza de su propia naturaleza habla y eso es lo que también nos está enseñando claramente aquí la palabra la palabra de Dios la Biblia es clara es contundente tocante a cómo somos salvos hemos dicho es por gracia la enseñanza solamente es a través de Cristo y el versículo que hemos leído bien claramente nos dice que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios la enseñanza de Cristo no es posible sin el hijo tener al padre fue Jesucristo quien dijo en Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y Jesús le sigue diciendo si me hubiese conocido a mí dice hubiese conocido también a quién al padre en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos entonces la Biblia es clara tocante a la salvación solamente es por el hijo que podemos ir al padre y solamente es por el padre que nosotros podemos llegar al hijo no hay otra manera y para acabar versículo número 10 y número 11 dice el versículo número 10 si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no lo recibáis en casa ni lo saludéis pues el que lo saluda participa en sus malas obras es importante para tener una buena comprensión de estos versículos saber algunos detalles en lo que es en el contexto histórico y lo que nos está enseñando Juan en cuanto a los que vienen a casa dice si alguno viene verdad a casa y no trae esta enseñanza y volvemos nuevamente a recordar que está tratando con aquellos quienes negaban que Jesucristo no había venido en carne dicen no lo recibáis pero la preocupación de Juan en este caso en este punto es lo siguiente cuando venían estos predicadores itinerantes que estaban viajando llegaban a la casa de cualquier persona que se encargaba de darle cobijo alimentarle e inclusive darle una ofrenda para que continuara su viaje misionero eso significaría que anteriormente había estado predicando en donde en la iglesia y eso era un problema dentro de la iglesia es decir que dentro de la iglesia no habían tenido discernimiento habían escuchado el mensaje había habido afectación y entonces eran afectados posteriormente después de la predicación donde en la casa pero otra cosa importante es que en aquel entonces no había iglesia física las iglesias eran donde las casas así que en la misma casa se predicaba y en la misma casa se daba cobijo alimento y dinero para seguir el viaje lo que Juan está diciendo en el versículo número 10 dice si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no puede ser recibido en la iglesia para predicar y tampoco puede ser recibido en una casa para acobijar en este caso dar cobijo a un falso maestro por eso dice literalmente no le recibáis eso no era hospitalidad aunque la hospitalidad es un mandato en la biblia lo encontramos como los deberes que tenemos los cristianos pero en este caso lo que Juan dice esto no puede ocurrir este tipo de hospitalidad no es algo bíblico es antibíblico porque el fin que ellos traían es de implantar estas herejías es negar que Jesucristo es Dios no era poca cosa era engañar a toda la iglesia y como hemos dicho antes un detalle importante esto lo que significaba es lo siguiente ellos habían salido de nosotros no eran de nosotros y ahora ese mismo grupo de personas lo que Juan tiene en mente vuelve nuevamente a nosotros si nosotros aceptamos su enseñanza y nosotros damos cobijo en nuestras casas lo que significa es que lo que ellos dijeron en verdad llevaban que razón y eso eso implicaría que entonces es verdad Jesucristo no vino en carne y eso era algo terrorífico y eso es lo que Juan tiene como una gran preocupación mira si es importante entender lo que nos está hablando históricamente aquí Juan y lo que está ocurriendo como una continuidad de la primera carta algunos podrían decir bueno cómo es que nos enseña la palabra de Dios que no le recibáis en casa no dice solamente que no le recibáis ni lo saludéis imagínate si era una gran amenaza tú te das cuenta verdad y encuentras siempre a quienes son falsos o sectas y tratan con este tipo de principios cómo es que no amáis cómo es que no podéis recibir vamos a sentar y hablamos y pin y pan no somos llamados a tener que dialogar a ver quién lleva razón no es lo que nos enseña la palabra de Dios denunciamos su pecado lo que es contra Dios y hasta luego no es entablar una amistad porque no es en sí la persona es el espíritu de la persona muchos engañadores o muchos anticristos han salido por el mundo y no son pocos son muchos y están por todos lugares y nosotros tenemos que discernir el espíritu como nos enseña aquí también el apóstol Juan hemos visto y saber lo que realmente no proviene de Dios por eso era importante lo que nos está enseñando si bien a vosotros y no trae esta enseñanza no le recibáis en casa en casa era donde se predicaba no solamente se dormía en casa se predicaba eran las iglesias en aquellos en aquellos días de modo que lo que Juan dice es que con quienes se enseñan y tratan de engañar por medio de estas falsas enseñanzas diciendo que Jesucristo no es Dios no lo recibáis no le saludéis dice en el versículo número 11 pues el que los saluda dice que participa en sus malas obras el que los saluda dice en el último versículo que estamos exponiendo participa en sus malas obras esto es lo que hemos visto verdad si trae esa afectación del mensaje del mensaje que ellos traen y hay un saludo y hay un recibimiento dice que entonces participa en aquello que ellos están llevando como una estrategia enemiga pero hay algo curioso que también nos enseña en la reina valera lo dice de una manera más próxima a lo que en sí significa esta palabra dice pues el que los saluda y lo que significa aquí saluda el que dice bienvenido y esta palabra bienvenido chairén en griego es una palabra común del siglo uno donde los cristianos se saludaban con este bienvenido y este saludo tenía que ver cuando se juntaban unánimes y sobre todo porque esta palabra significa regocijo cuando ellos estaban regocijándose entre medio de la comunión de los hermanos esto es lo que Juan está tratando de que se entienda cuando están juntos los cristianos cuando se dicen bienvenidos cuando se habla de regocijo por la unión y lo que compartían juntos en el Señor ahí entre medio entran personas que niegan a Jesucristo esto es lo que el texto dice por eso no es cualquier cosa la que nos está enseñando por eso este bienvenido tiene que ver algo entre hermanos recordemos que ellos se están negando al Padre y negando al Hijo si hay una aceptación a lo que ellos enseñan entonces hay una evidencia explícita de que entonces ellos traen el mensaje verdadero y ninguno de los que estaban en casa entonces serían cristianos y esto es algo que debemos de mantener como algo sólido en cuanto a lo que nos hacen aquí el apóstol Juan hasta el versículo número 11 busqué en unos registros históricos del siglo 1 y quiero leerlo donde también los padres temprano de la iglesia de los primeros siglos es curioso ver como hay registros históricos y escrito como historia de lo que también tanto Juan Policarpo en este caso hay uno que es Ignacio de Antioquía Ireneo que escribieron estos escritos y ellos están hablando y está registrado de lo que en el primer siglo ocurría con estas personas y en uno de los registros que el mismo apóstol Juan dice que estando en un baño en Éfeso dice que vio allí a Cerinto y Cerinto hemos dicho que era uno de los falsos maestros del gnosticismo verdad de los que negaban que Jesucristo era realmente el Dios hombre y viendo allí este hereje dice que salió afuera abandonando el baño y dijo el apóstol Juan registrado por Ignacio de Antioquía huyamos no sea que el baño se hunda ya que en él se encuentra Cerinto el enemigo de la verdad Ireneo escribe con respecto a Policarpo que era un discípulo del siglo I del apóstol Juan y escribe también con respecto a esta experiencia con Policarpo dice que un día encontrándose con Marción que era también uno de los herejes del dualismo que negaban distorsionaba en el Antiguo Testamento lo que era Jehová con el Padre en el Nuevo Testamento siendo Dios entre otras herejías que tenía le preguntó a Policarpo me conoces sabes quién soy y Policarpo contestó eres el primogénito de Satanás podríamos seguir pero solamente con este ejemplo de Juan y de Policarpo registrado por hombres del primer siglo en sus escritos sin ningún titubeo verdad sin ningún tipo de reparo sabes que lo que uno puede ver esta entereza uno puede ver integridad uno puede ver el cumplimiento por parte del mismo apóstol Juan de lo que él mismo había escrito el rechazo inmediato salgamos fuera no tenemos que ver nada con este anticristo este es como dijo también Policarpo si yo sé quién eres le dijo Marción tú eres el primogénito de Satanás y hoy en día verdad como que esto pareciera que entonces sea algo muy fuerte es que no somos cristianos como vamos a mostrar el amor es que no se trata de este tipo de pensamiento conducta se trata de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice recuerda que aquí no estamos hablando los hombres en sí sino el espíritu del cual la Biblia nos enseña que tenemos que probar los espíritus para ver si son de quién de Dios y que son muchos los anticristos que han salido por el mundo pero eran gente que no estaban titubeando tenían muy claras las cosas tenían los principios sólidos se mantuvieron firmes en la palabra no trataron verdad de negociar la verdad o no trataron de dialogar volver al principio porque tú dices que Jesucristo no vino en carna porque tú dices que Jesucristo dejó al cuerpo no 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 la Biblia dice esto y si tú estás en contra de la Biblia enseñando esta herejía entonces tú no tienes a Dios es lo que Juan nos ha enseñado ni tiene al hijo así que dice no le recibáis ninguno de los cristianos ni siquiera le saludéis porque si no estáis participando en sus mismas obras hasta aquí hemos leído este cuarto punto que tiene que ver con la exhortación y hemos expuesto estos cinco versículos en este cuarto apartado que tiene que ver con la exhortación de los falsos maestros que Dios nos ayude a apreciar lo que Dios nos está enseñando que apreciemos a ver también el ejemplo de la integridad de los hombres de Dios de antaño de cómo se mantuvieron firmes en la verdad y esto no habla de un tipo de un carácter violento esto está hablando todo lo contrario está hablando que la mansedumbre de Dios en nosotros es suficiente para no aceptar ningún tipo de engaño y para tener valentía poder mirar a los ojos quien quiera que sea y decirle esto no dice Dios y para eso volvemos al principio es bueno que tú y yo tengamos corazones buenos y rectos que retengamos la palabra que la doctrina está en nosotros verdad y que estemos dando fruto con perseverancia que estemos aplicando lo que Dios nos está enseñando en su palabra amén